Música 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 Te llevo en el corazón Me voy cantando en el cielo Me siento en el rayo del sol Me siento en el cielo Me siento en el rayo del sol Me siento en el rayo del sol Me siento en el corazón Me voy cantando en el cielo Me siento en el rayo del sol 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 Me siento en el rayo del sol